La Fiscalía de Valverde logró una condena de 20 años de prisión contra un hombre que cometió incesto en perjuicio de un pariente menor de edad. El Ministerio Público comprobó ante el Tribunal Colegiado de ese Distrito Judicial, el procesado incurrió en la violación de los artículos 331, 332-1, 332-2 del Código Penal y el 396 Literal C de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, el artículo 67 de la Ley 631-16 para el control de armas, municiones y materiales relacionados. Otra que pasará el fin de semana tras las rejas es una mujer identificada como Yaniris García García, a quien un juez impuso un mes de prisión preventiva por arremeter a golpes contra un miembro de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en el sector Las Mercedes del municipio de Tenares. La magistrada Yudelca de León del Juzgado de Instrucción de la provincia Hermanas Mirabal impuso que García deberá cumplir un mes de prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez del municipio Salcedo. Mientras que investigadores de China y Canadá sugieren en dos estudios que los riesgos para la salud de contraer la COVID con la variante Delta son significativamente mayores que con los primeros tipos de coronavirus. Mientras el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades alertó hoy viernes que la variante Delta del COVID-19 es ya dominante en Europa y se expande velozmente en ese territorio. La Organización Mundial de la Salud citó esta semana dos nuevos estudios que advierten de la mayor peligrosidad de la mutación surgida en la India. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do